Y usted tenía escenas muy fuertes también. Pero se burló toda la novela de mi acento norteño-argentino. Era un acendado... Es que imagínate, yo siendo de Tamaulipas, yo norteña, real, tenía que estar acá colombiano haciendo norteño, argentino haciendo norteño. Le dabas clases de color tamaulipasco muy bien a la Boreña. Y la vaca, y no sé qué. ¿Qué pasó, Cholito? ¿Qué pasó? Pero no te tocaba de repente, de verdad, Ana Brenda, es decir, no se dice así, enfatízalo así. Claro, pero no se los decía así, se los decía muerta de la risa burlándome lo que habían dicho. Aparte, sí, en muchísimas escenas, yo no aguantaba. Yo al verla me empezaba a reír, porque aparte tuve un par de furcios, varias escenas. Un par de ellos, bastante. No, en hecho, una de las escenas de Isla Dorada, que hasta la fecha bromeamos con eso, no podía decir jacal. Entonces yo le decía, cuando me quemaron el jacal, y él me decía, es que el jacal, es que el jacal. El pajal, el jacal. El jacal, pero... El jacal, nunca pude decir zaparrastrosa. Decía zaparrastrosa. ¡Eso, zaparrastrosa! Y corten René, zaparrastrosa. Y todos, todos así, zaparrastrosa, René. Oye, ya sé yo que son amigos, porque si no fueran amigos, la cosa es difícil. ¡Suscríbete y comp Bandera! ¡Suscríbete y comp Muzyka!